Existen actualmente señales de esperanza por acciones concretas realizadas para romper con círculos viciosos que atentan contra la justicia y la paz. Particularmente vemos con alegría como la lucha contra el especismo ha crecido de manera exponencial en sus diferentes vertientes, con una visión estratégica, con el respaldo teórico práctico relevante y que como resultado sus objetivos se logren de manera contundente y oportuna. Fauna Acción es el primer grupo creado con la finalidad de formar e impulsar activistas en México, brindándoles herramientas y capacitación relevante y desde un marco teórico y de praxis antiespesista e interconectada, especialmente aquellos sectores que han sido marginados y olvidados. Nuestros objetivos incluyen promover la investigación y el desarrollo de herramientas útiles para el activismo en México, así como la traducción y la difusión en español de conocimientos disponibles en otros idiomas para fortalecer la argumentación en el movimiento de habla hispana alrededor del mundo a favor de la paz y la justicia para todas las especies. Piensa, ama, actúa. Nuestro lema comunica nuestra intención de fortalecer y llevar a la práctica valores como la compasión, la empatía, la justicia y el respeto, valores con los que estamos comprometidos. Es en la ausencia de estos valores que sistemas de opresión como el clasismo, el racismo, el sexismo y el especismo nacen, crecen y se consolidan a lo largo de la historia. En Fauna Acción, soñamos con un movimiento verdaderamente interseccional, plural e inclusivo, definido por la diversidad de su liderazgo y el sentido de solidaridad internacional. Te invitamos a que trabajemos juntos para manifestar nuestra visión de un mundo más consciente, más compasivo y más justo, comenzando por nuestra casa, por nuestro país. A nombre de Fauna Acción, muchísimas gracias por tu apoyo y tu contribución económica. Construyamos juntos un mundo mejor para todos los animales humanos y no humanos.